¿Qué tal Víctor Alejandro Jara? Bueno, recuerdo de algún campeonato logrado con la quinta, con la sexta de Conventos. Has venido en un gran impulso con la gente de Conventos, ¿no? Decíamos hace unos programas atrás de los campeonatos que ha ganado en formativas Melo Wanderers, obviamente, Universal y también Conventos. Es decir, como que se han un poco distribuido los campeonatos en esos tres equipos. Obviamente que hay otros, pero digo, los últimos que han ganado ha estado por ahí la cosa. Sí, sin duda creo que hemos mejorado, nuestro club ha mejorado mucho, digo, desde hace un tiempo para atrás. Nosotros estamos desde el 2003 a cargo de las divisiones formativas de Conventos. Nos costó siete años volver a lograr lo que de repente había logrado Victoria, un gran trabajador del fútbol en Cerro Largo, en el 2010, cuando logramos tener un preparador físico que para nosotros es fundamental dentro del club, que fue el profe Pablo Fonseca, que vino de Maldonado y se arrimó a trabajar con nosotros gratuitamente. Y bueno, ahí logramos el primer campeonato en tercera división. Y bueno, de ahí, del 2010 para acá, siempre hemos estado peleando arriba los campeonatos y si no los ganamos, estamos definiendo. Y como decía ahí en esa nota, eso es lo que también se llama a los chiquilines. Bueno, ahora sí, felicitarte oficialmente porque sos desde el lunes el nuevo entrenador de la Selección Sub-17 con tiempo, ¿no? Para lo que va a ser ese proceso que se va a iniciar en los próximos meses y que va a tener a partir de diciembre, enero, ya con el campeonato de la categoría a nivel de selecciones. Bueno, muchas gracias, sí. Por suerte salí nominado. Una gran responsabilidad, creo, de estar en una de las selecciones juveniles de Cerro Largo. Y creo que de las juveniles, todas son importantes, pero digo, como juega de preliminar de la mayor es la que más siempre llama la atención. Y bueno, esperemos estar a la altura de los acontecimientos, trabajar y tratar de lograr lo que todo el mundo quiere. Víctor, ¿y cómo se hace para trabajar prácticamente con todos los planteles de conventos? Porque estás con la primera división, pero a su vez estás con las categorías en formativas y venís haciendo un buen campeonato en las formativas también. Y bueno, y en la categoría en primera división veíamos el pasado lunes en este comienzo de recorrida que estamos haciendo con los equipos que van a participar en el campeonato de El Ciudad de Melo. ¿Un poco abarcás toda la institución? Sí, yo de convento desde que salen del Bavi Fútbol, que es la presesta, que desde hace tres años se viene jugando ya en cancha grande, que es la última categoría del Bavi, hasta primera tengo todas las categorías. Tratamos de dar lo mejor en todas, de trabajar para todas y bueno, creo que nos ha dado buenos réditos. Como decís vos, en la primera este año tratamos de armar un equipo competitivo para tratar de borrar un poco la imagen de años anteriores del club y tratar de andar lo más arriba posible en el campeonato. Y en las divisiones juveniles también, en el campeonato de sexta división perdimos la final de clausura con Boca, muy buen equipo y obviamente con Melo Wander, que fue campeón, también tenía muy buen equipo. Nosotros dando un año de ventaja, pero los chiquilines salieron del Bavi, jugaron el campeonato por sexta, siguieron en sexta y tuvieron un rendimiento muy alto. ¿Tiene que ver el tema del Cerro Largo Fútbol Club con las formativas del fútbol local? Sí, me parece que sí, me parece que el Cerro Largo Fútbol Club trabaja de otra manera, pienso que el fútbol amateur acá sigue siendo un poco amateur en muchas cosas, creo que especialmente en la cantidad de partidos que jugás, en la sexta división por ejemplo juega 14 partidos en un año y el Cerro Largo, la séptima del Cerro Largo te juega a 30, entonces creo que es una gran ventaja. Es otro el entrenamiento, es otro el roce futbolístico en el fútbol profesional que el fútbol amateur. Pienso que en los clubes tiene que haber un aunamiento entre el fútbol amateur y el Cerro Largo, tratando de que el Cerro Largo también se abastezca de los mejores jugadores, como lo hace ahora muchas veces, para que salga a flote el fútbol de Cerro Largo. Obviamente eran más fuertes las divisiones juveniles antes de los clubes y más competitivos los campeonatos, porque estaban todos los jugadores, pero ahora teniendo un club del medio en el fútbol profesional, creo que facilita mucho las cosas. En la edición anterior de la Copa de Selecciones, no fue una de las mejores para la selección juvenil. De todas maneras, Cerro Largo siempre está ahí, en los primeros planos, porque es una cantera, esto que se repite tantas veces, una cantera inagotable de gurises que salen y que les gusta jugar y que siempre están en diferentes equipos. Algunos cuando llegan a la selección, no todos llegan de la mejor forma física, porque no todos tienen, a pesar de que hay muchos preparadores físicos hoy en día, no todos llegan en la mejor preparación cuando van a la selección. Sí, sí, sin duda, y hay de todo, en todos los equipos, no todos los equipos trabajan de la misma forma. Pienso que sí, no se anduvo bien en la selección juvenil del año pasado, pero no nos olvidemos también que el cuerpo técnico tuvo que elegir jugadores sobre la raya que eran de distintas edades, porque había cinco que podían jugar de 18, justo fue el cambio de la edad, y muchos hablaban del cuerpo técnico de esa categoría, pero para mí no tuvo nada que ver. A veces es fútbol, a veces puede andar bien, puede rendir, puede salir campeón, con un equipo que no tiene mucho y de repente con mejores equipos. Me tocó a mí, en la selección sub-15 del año 2015, lejos teníamos el mejor plantel de muchos años de selección sub-15, sin embargo, no logramos nada. Según cómo lleguen los jugadores, en el momento que estén, y cómo se brinden al trabajo, eso es muy importante también. Víctor Alejandro Jara, estamos hablando con el técnico de la selección sub-17, que va en próximos días, va a comenzar a trabajar con la selección de esta categoría, para lo que va a ser el campeonato de selecciones del interior, del este primero y del interior después, en cuanto a Cerro Largo. Les proponemos, hablando ya que estamos en formativas, ver lo que va a pasar, repito que hasta ahora no se ha suspendido la actividad de reserva, dos partidos aquí en Melo y uno en Fraile Muerto, aquí lo repasamos. Partidos por la Reserva, programados por la Asociación Departamental de Fútbol, para este domingo 29 de julio. En el complejo de Saucia, a la hora 13 y 30, Olimpia Universal, con el arbitraje de Jorge Martínez. Mientras tanto, en el Parque Amilcar Prieto, a las 13 y 30, también Nacional y Melo Wanders. El árbitro será Alcides Hernández. En el estadio municipal de Fraile Muerto, a la hora 14, Fraile Muerto versus Boca Juniors, con el arbitraje de Ricardo Mora.